No pienses más, na' que pensar Tan rico no puede ser De cuarona, pero estoy en cuarón Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Yo la batí, hasta que se montó Segundo chingarte, lo primero dio So, 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 so good Good, good So, 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 so So, 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 so good Enamoré de tu pistola, roja, me vola Crunches ahora, casi me controla Enamoré de tu pistola, roja, me vola Crunches ahora, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so So, 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 so So, 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 so Baby, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero, Dios So, 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 so So, 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 so good So, 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 so good Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en las putas Siempre me pone, por delante de esas putas So, 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 so good Good, good So, 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 so good So, 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 so good, so good Baby, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 so good 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 So, 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 so good Casi sola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good Baby, te quiero Hold it Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai No pienses más, na' que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo hablaba a ti Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so good So, 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 so good Enamoré de tu pistola Roja más bola Casi sola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en las puntas Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good 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 So, 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 so good Bebé, te quiero comer Ya 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 te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai 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 No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuar o na Pero estoy en cuar a Te quiero hacer hentai Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo la batí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 so Casi esa ola, casi me controla Enamora de tu pistola, roja me apola Casi esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en las putas Siempre me pone, por delante de esas putas So, 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 so good Good, good, so, 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 so good So, 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 so good Bebe, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuar o na Pero estoy en cuarra Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo la batí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So good Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so Bebe te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai No pienses más Na' que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo No pienses más 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 Gracias por ver el video. 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 Te quiero ride, ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Es más, na que pensar, tan rico no puede ser, de cuero na, pero estoy en cuero, te quiero ride, como mi bike, hazme un tape, modo spike. Yo la batí, hasta que se montó, según de chingarte, lo primero dio, so, 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 So good, good, good So good